¿Qué pasaría si pudieras jugar con Mario 85 y te enfrentaras a Sonic.exe? Esto va a ser épico, papus. Y es que lo he hecho posible gracias al juego de Super Mario 4, jugadores. Vale, gente, estamos aquí en el mundo de Sonic.exe vs. Mario MX o Mario 85, no sé cómo se dice la cosa, men. Y vamos al primer nivel, el Bosque de las Almas. ¡Let's go, compañero! Aquí estamos claramente, soy Mario MX. Perfecto, y me puedo madrear a estas cabezas de Eggman. Incluso me puedo parar encima de este árbol, men. ¡Ya, pará de hacer eso! Espectacular, seguimos avanzando por acá, más cabezas de Eggman. Muy guapo el nivel, saltamos por encima de estos osos. Bueno, un osito me pegó, no era el osito Gominola precisamente para ese perro. Pero avanzamos, compa, y mira ese fuego, loco, cacha, ¿no? Súper bonito esto, men. Vale, mira, aquí yo le puedo pegar ese mono por abajo y usar esa plataforma para poder... Bueno, se buggeó el mono. Bueno, con esa plataforma podía subir, pero como de repente se buggeaba, puse esa escalera. Puedo pasar escalando claramente como si fuera una liana o esas rejitas del Mario World. Y entramos a esta puerta de metal. Al ojito aquí, Sonic.exe, let's go. Hice mis esclavos a los amigos de Sonic y con ellos te destruiré. Pero ven a decírmelo a la cara, po. A ver, bueno, que igual me tienen enfrente. Bueno, pasamos por acá a la puerta, a ver con quién peleamos. Bueno, hay un mono sónico, yo creo que es como Metal Sonic o no. No sé quién es ese mono, men, no me lo voy a jugar. Es como Sonic Shadow, Metal Shadow, no sé. Me lo estoy inventando de una manera impresionante, men. Pero puedo vencer al enemigo, me da un circulito que es una llave. Y con esa puedo entrar a la puerta. Y paso el nivel, let's go, compa. Bacán el nivel, porque obviamente lo hice yo. Y esto no ha terminado, Mario, me dice Sonic.exe. Siguiente nivel, Aliados se llama. Vamos a cachar qué sucede, compañero, en este nuevo nivel. Aquí estamos nuevamente en Mario MX. Y cacha, hay animales ahí destruidos. Hay unos calamares malditos ahí que me quieren también destruir. Pero obviamente que no van a poder. Tranquilito, me han pegado. Me he caído épicamente, let's go. Vale, paso por acá, hago caso a la flecha, porque esto es sitio seguro. Y cacha, esa cuncuna, men, la mitad de su cuerpo está ahí poseído. Y cacha, más interesante todavía es ver a la Sónica Rosada ahí que me está atacando, men. Let's go. Es que no se llama Sónica Rosada, se llama Amy. Ya lo sabemos, Juanito, nueve años. Tranquilo, es una broma. Tú que recién estás conociendo el mundo, tranquilo, es una broma. Mira, es muy gratificante y muy satisfactorio destruir Amy's, men. No sé qué onda, loco, como que te llena el corazón. Vale, pasamos por acá. Pasamos nuevamente, tengo una Amy en mi mano. Soy muy bueno, men. La estaba agarrando ahí entre mis brazos, men. ¿Has visto un zorro llamado Tails? No, loco, yo no he visto a nadie. Yo no conozco a ninguna persona. Yo soy Mario MX, loco. Soy un Mario endemoniado. A mí no me interesa la gente, men. ¿Para qué me andas preguntando, tonteras, men? ¿Qué tenemos acá? Cacha, tenemos un enemigo en común. Te ayudaré. Loco, tú eres Shadow. ¿Puede ser? ¿Me vas a ayudar? Vale, me parece espectacular. Entonces, dentro de esta puerta, puedo trepar por las paredes. Ay, que Shadow es muy bacán, men. Mira lo que hace aquí. Loco, como Mario MX no puede pasar acá, tengo un aliado, men. Porque este loco también se quiere cargar al Sonic.exe, men. Entonces, como somos dos, loco, hay que ayudarse mutuamente. Ojito aquí. Loco, esto me va a doler más a mí que a ti, Amy. Porque yo no te quiero hacer daño. Entramos a esta puerta. Amy fue esclavizada. Por si no lo notaste. ¡Maldito! ¿Qué le hiciste? Es que la animación es fan de Sonic. Se supone que el Shadow a veces está como enamorado de la Amy. Pero, loco, te estoy diciendo, esto es fan. Doy mi vida para vengarme por lo que le hicieron a Amy. Aprovecho para pasar. Ojito aquí, compa. Let's go. Paso. ¡Uh! Ojo acá, men. Shadow dio su vida para que Mario.exe se fuera a cargar a todo el universo, men. Oye, ojito. El que estaba preguntando ahí por Tails dónde estaba, loco, está aquí. Poseído por el diablo, men. Impresionante. Pobrecito, men. Me da mucha pena, loco. No puede ser, pero igual es como más poderoso aquí como endemoniado. Yo creo que incluso podría servir más. Sí que normal, porque normal valía mucho callán, pa' men. Pero, bueno. Me da aquí la cosita para poder pasar. Y vamos por este puente de huesos, ojito. Paso el nivel. No eres nada, me dijo Sonic.exe. ¡Perdedor! Vamos por el siguiente nivel que se llama el sacrificio de Amy. La sónica rosada, ¡no! Vale, estamos aquí, compa, en este nivel. Ojito, ten mucho cuidado que hay una medusa ahí que no se ve. Un poco ahí se mimetiza con el fondo. Con ese fondo bastante guapetón. Y bajamos por acá. Muy bonito el nivel, por cierto, porque obviamente lo hice yo, como te digo. Unos monstruos de lava, me los solapo, me los paso por ya, tú sabes. Y aquí obviamente se puede escalar bastante bien por aquí. Yo creo que en esta parte no deberías tener ningún problema. Aquí a lo mejor te puedes estupidizar, pero yo paso agachado porque cuenta la leyenda que una vez me bugué y pasaron cosas muy raras. Vamos llegando entonces al final, saltamos por acá. Esto pareciera que la meta, maravillosamente, todo muy divino. ¿Qué es la sónica? Te voy a ayudar. No quiero ser esclava de Sonic.exe. Bueno, yo lo que interpreto aquí es que Sónica Rosada escapó de las garras de Sonic.exe y por lo tanto me quiere ayudar. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Yo creo que sí, amigo. Sónica, te voy a ayudar. Let's go. Aquí estamos. Tengo doble salto y puedo flotar. Ojo aquí con la Sónica Rosada que me va a ayudar. Aquí puedo flotar haciendo un doble salto y manteniendo apretado el botón de saltar, loco. Bueno, pero estas son cosas básicas. Tú las deberías saber, compañero. Y esto se te podría complicar, pero es súper fácil. Hay que timear un poquito a la altura de la plataforma de más a la derecha. Pa. Listo. Doble salto y let's go. Loco, tú apretas dos veces el de salto y haces doble salto. Pero si después mantienes apretado el de saltar, haces la flotación, ¿cachayo, no? La flotación, el flotamiento. Y eso es muy importante porque aquí viene una sección que a lo mejor, no creo, en realidad, no creo que te complique. No trates de pasar por arriba porque no llegas. Bueno, según yo. Y aquí apretas doble salto y mantienes apretado el de saltar. Y vas a hacer esto, men. La Sónica Rosada, loco, te lo hace. Y aquí, ¿qué te dice? Me sacrificaré para que derrotes a Metal Sonic. ¡No! ¡Sónica Rosada! Entramos a la puerta, loco. Emputadísimo, men, a enfrentar aquí a... ¿Cómo se llama este mono? Se volvió. Metal Sonic, loco, impresionante que tú cuando le pegas, como que queda como en un estado así como de invencibilidad, loco. El mono no está difícil, men, pero yo creo que a ti te va a costar menos porque tú eres realmente un crack. Samu, entonces me como esto, pasamos por la pubertación. Tengo más esclavos para derrotarte. Tráemelo a todos, loco, yo te voy a hacer ahí. ¡Pa, pa, pa, pa! Pasamos el nivel y viene el siguiente, el corredor de nieve, loco. Muy buen nivel, let's go. Aquí estamos. Te mostraré un poco de mi poder. Me dice el Sonic.exe, pero loco, peleemos al tiro, ¿qué pasa? Bueno, entro a la puerta a ver qué sucede. ¡Uh, la nieve, loco! Sonic.exe me comienza a atacar desde allá arriba. Hay mucha nieve. Ojeto que la música... ¡Uh, algún fan de Sonic puede ahí disar cuál es! Let's go, pasamos entonces por aquí, baby. Saltación, perfecto. Aquí te tienes que agachar e incluso la pantalla, como está avanzando la pantalla, te puede ayudar. Aquí bajas, le pegas a esto. ¡Claramente no me lo puede comer la bota! Loco, cuando estés así como para saltar encima de la bota, suelta el botón de correr. Porque si no vas a agarrar la bota con la mano y esa no es la idea, loco. Es un tips, un pro tips de Fall Guys. ¡Ah, ja, ja! Un pro tip de Stuplewish. De aquí corriendo porque eso es una bandita. Corre, corre y te subes al auto, loco. Este creo que es el auto de Waluigi. Realmente no sé quién es el auto. Me lo robé. Sí, está bien. Pero ¿qué tiene? Ven, los políticos roban más. ¡Ah, ja, ja! Y pasamos al nivel cacha. Y Sonic.exe me dice que me ha subestimado. Es que es culpa de él, es un loco. La nave de Eggman se llama el siguiente Niel. ¿Y por qué se llamará así? Loco, veamos. Mira, Doctor Huevito me dice, usa mi nave. ¡Ojo aquí, chaval, madre mía, Willyrex con los NFT! Aquí estamos, loco, destruyendo calamares que vuelan en la nave del Doctor. ¡Huevito Jim Carrey, man! Loco, y esta nave tiene algo muy espectacular. Y es que si tú mantienes apretado el botón de disparar, carga un poder que esté le dirigido a los enemigos. Por ejemplo, ahí recién le tiré uno a una medusa, pero la medusa no muere. Pero igual como que se la tira al enemigo que esté más cerca, man. Y los otros son disparos normales, ¿cachai? O no que ahí me lo cargo. Y el enemigo más cercano es la bola de fuego, ¿cachai? Pero como la bola de fuego no muere, entonces no le pasa nada y se hace como un efecto como de que explota y todo el rollo, man. Esa pelota de tenis tampoco la puedo destruir. Yo de niño que a esa pelota le digo pelota de tenis. Quizás como se llama esa pelota, men. Esta de acá, loco. Yo no sé cómo se llama, men. Pero no importa quién, uno es desgraciado. Perfecto, me los solapo. A esto sí que voy a decir que me los paso por la punta del nepe. Voy a decir por el borde. No, pero toda la punta, men. Porque no me pueden hacer absolutamente nada, amigo. Y aquí, mira. Ojito que ya, mira. Puse un beso ahí arriba para que te empiece como a molestar. Y tú pasas aquí de a poquito. ¡Ay, ojo! Que cuando te empiecen a pegar, la nave como que casi explota. Esos fantasmas se llevan al peso. ¿Cachaste, no? Súper interesante de esa mecánica. ¿Sí o no? Bueno, es que a lo mejor hice yo el nivel. La recomendación quizás viene de muy cerca. Y bueno, cuando la nave está así como a punto de ser destruida, empieza a caer sola y tú tienes que empezar a apretar hacia arriba para que no caiga, men. La flechita para arriba. Loco, súper buena esa mecánica. Carlitos, el creador de este juego, se la refuego en la nave. Te digo que sí. Carlitos, te aplaudiría. Pero como tengo el joystick en la mano, quizás no se puede, perro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Creo que vamos llegando, let's go, pasamos al nivel, ojito, que aquí te puedes buggear. Incluso puedes aparecer como dentro de la muralla y todo, pero ganamos. Gente, el siguiente nivel es la Iglesia Diabólica. A ver, bienvenidos a la Iglesia Diabólica de Sonic.exe, ojito. Un poquito de respeto. Gente, un poquito de reverencia, pues. ¿Ha sido más blasfemo, men? El primer sacerdote es Satan Sonic. Oye, loco, es que soy muy creativo, ¿cachara? Es que la creatividad desborda mi cuerpo. Por lo tanto, ahí el primer sacerdote se me ocurrió, pa. El Sonic ahí entero, loco. Perfecto. Este mono puede ser un poco complicado, sí. Te diré que sí. Puede un poco complicarte la vida. Lo reconozco, pero no importa. Pasamos, es particular. Derrite el hielo para que la cabeza de Eggman baje a la planta y te puedas impulsar con él. El juego no me deja poner tildes. Y no toques los bloques punteados, porque activa la alarma antimario. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? El bloque lo derrites y puedes saltar encima de la cabeza de Eggman al resorte que está al otro lado. Pero, ¿qué pasa si tocas esos bloques punteados de arriba? Va a pasar esto, mira. Pau, y te bloquea en el camino. Bueno, uuuh, ojo. Por lo tanto, la manera correcta de pasar esto, bueno, que esto a lo mejor, no sé, en realidad sí te puede complicar esto. Es que esto lo encuentro súper fácil, men. Yo lo agregué como para tener un poco de mecánica, men. Pero esto yo no creo que te cueste. Avanzamos por acá. Segundo sacerdote, Silver Sonic, gemelos, men. O sea, son dos personas que ocupan el cargo del segundo sacerdote, loco. Impresionante, loco. ¿De dónde saca tanta imaginación este hombre para ser ni él, men? Realmente no lo sé, men. Yo creo que lee mucho. Las 50 sombras de Greysel. Este lee puro Harry Potter, sí. Te ayudaré a llegar al tercer sacerdote. Vamos a cachar qué base. Bueno, Knuckles me va a ayudar a pasar porque este loco puede flotar. Apreto dos veces el de salto, mantengo apretado el de salto y puedo flotar. Ahí estamos. Saltito dos veces, lo mantengo apretado. Let's go. Paso por ahí. De nuevo, repito la modalidad. Súper bien. Esta parte también es muy espalta, men. Derrota al tercer sacerdote por mí. ¿Por qué? Porque él se va a sacrificar para que yo pueda pasar al otro lado del jueguito, men. Let's go. Muchas gracias, Knuckles. Tu sacrificio no será en vano, wey. Y aquí seguimos avanzando rumbo al tercer sacerdote porque ya me hizo pasar la parte que yo no podía pasar. Porque obviamente Mario MX hasta donde yo sé no vuela. Aquí obviamente pisan los peces. Loco, tienes que obedecer las reglas que te aparecen por ahí, loco. Si no, ¿cómo es la cosa? No seas tan rebelde. Oh, y aquí, ojo. Que cuando peleemos con el tercer sacerdote... Loco, tienes que pegarle a todas las plataformas que encuentres. No importa que no haya nadie abajo, loco. Porque este mono se bugea brígido, men. Mira, por ejemplo, ahí ya le pegué a todos. Me queda solamente uno. Pero no importa, pégale a todas las plataformas porque no sé en cuál está él en realidad. Mira, le pego por aquí, ¿no? Este. ¿Cacháis que le pegué una plataforma que estaba súper alejada del mono? Ya, eso es porque se bugea. Pero te lo estoy diciendo yo para que no te sorprendan con cosas. Y aquí me como la esmeralda del caos y digo... ¡Control, caos! No, mentira, es para pasar el nivel, eso no es. Vale, gente. Terminamos la iglesia satánica. Y ahora entra la batalla final, compañero. Let's go. La batalla final, que es muy bonita, yo creo. Yo creo que sí, amigo. Entramos al nivel y aquí vemos que es como una sección como de oro, ¿sí o no? Yo creo que sí, men. Y aquí tenemos que entrar a la boca del pájaro del Mario 2. Impresionante. Loco, entra sin miedo. Loco, yo te doy permiso. Pasamos por acá. Dice... No vas a resistir mi habilidad especial. Oye, ella. La especial. Pero enfréntame ahora mismo, puh, loco. A ver si tan especial te crees, vos, boludo, pelotudo. No importa. Entramos a la puerta. Loco, y aquí te puede complicar porque hay un Sonic.exe gigante. Y esto a lo mejor te puede... Sí, significar algo. Pero, loco, si hay dos... ¡Ah! Cuidadito, ahí dentro el miedo puede ser. No, pero te digo una cosa. Podría parecer complicado que hay dos Sonic.exe gigantes, pero realmente no es tan difícil, brother. De hecho, ahí ya me pitíe uno. Me lo he cargado, como dicen los españoles, tío. Ayúdenme el culo, baby. Y aquí me voy a cargar el otro, cachá. Lo hice hasta en tiempo récord, man. Esto fue un speedrun prácticamente, cachá, ¿no? Y aquí me como el checkpoint. Y mira, ese monito de abajo no sé qué es. Un berrito, un hamster. Creo que se llama Chaos. Me dice, usa esto, lo que está dentro del televisor. Y claramente eso es... La estrellita, ¿cómo estás? Yo te quiero, Willyrex. Y claramente la estrella nos permite pasar por aquí. Porque si no, obviamente, entro ahí, me muero, no puedo pasar. No sabría cómo hacerlo. Y ya vamos llegando a algún sector. Se nos acaba el efecto de la estrella. Pero no importa porque me deja transparente después. Y puedo alcanzar a pasar igual. Ven a mí, te mostraré todo mi poder, me dice el Sonic.exe. Vale, yo voy para allá nomás. Porque yo ya hace rato te tengo sangre en el ojo, compa, te diré, perro. Yo te voy a ver y te voy a explicar el cuadrado de binomio. A punta de puñetazo, perro. Y mira, me cerraron el paso. Bueno, eso me lo cerré yo solo. Y aquí, loco. Claramente me tengo que colgar en la cosita de ahí arriba, men. Salto, aprieto para arriba, me quedo colgado. Y no haces absolutamente nada. O sea, haces simplemente lo que haces todos los días. Nada. Y esta máquina se va a detener sola. Ahí tú aprietas flecha para abajo. Y empiezas a bajar, loco. Ni un problema. Y aquí yo creo que me quedó bonita esta parte, ¿sí o no? No puedes pasar para la derecha porque claramente el poder de Sonic.exe te lo impide. No, mentiras. Ahí puse un bloque invisible nomás. Vale, aquí tú tienes que entrar a la puerta, compa. Let's go. Entramos. Y, cachas, vamos cayendo. Impresionante. Esta mecánica me gustó, men. Cacha, transformación. Cae, se transforma. Entramos a la puerta. Loco. Batalla final finalísima por fin Sonic.exe. Que tiene a dos esbirros ahí con fantasmitas. Y esos, loco, bueno, aparte de que te pegan, como que te bloquean un poco como los proyectiles. ¿Cachayo, no? Como el fueguito que tú tiras. Entonces tienes que ir con cuidado para poder ganar el juego. Si no, no vas a poder. Vale, te diré que esto puede ser difícil. Te puede costar ahí como... Yo creo que fácilmente puedes estar aquí 10 minutos. Me morí. Tranquilo que ya lo tenemos más o menos divisado. Ey, ¿dónde estás, amigo? Le ganamos, te dije, ¿o no? Mira, aquí voy a perder porque me queda solo un golpe. Pero no importa. Tú cuando tocas la cosa de pasar el nivel, pase lo que pase después, no importa. El nivel lo pasas igual. ¿Cachayo, no? Y ahí fue como el juego me indica que superamos la batalla final. Y ahora sí viene un nivel. Ojito aquí con el nivel que se viene. Que no sé cómo decirles si es que final verdadero, final bonus, no sé. Ahí dice el final. Pero no sé cómo decirlo porque, bueno, aquí vas a ver tú cómo es la cosa. Mira, personajes de Sonic diciendo, gracias por salvarnos. Ojito. ¿Pero cómo se atreven a decirme eso si se supone que MarioMX85Mario.exe, loco, es malo? Este personaje fue creado porque es malo, men. Por lo tanto, yo no puedo decir que salve a la gente, man. Mejor decir que yo destruyo a las personas, ¿cachayo, no? Así hicieron al personaje. El personaje es malo. Yo no soy el malo. Bueno, y aparte que si no aprieto el switch, no puedo pasar para la derecha, men. ¿Cachayo, no? Y qué dice ahí, MarioMX no salva a nadie. Fin. Fin así. Y hemos pasado el mundo, compa, muy espectacular. A mí me gustó cómo me quedó, pero pude haber hecho más cosas. Yo creo que podríamos hacer otra parte, de hecho. Si lo quieres jugar, ve al link de la descripción que te lleva a esta página y vas a encontrar dos enlaces, loco. Un enlace es para el juego en PC y el otro es para Android. Probablemente veas una carpeta en el juego con muchas otras carpetas con acceso directo, loco. Tú entra a cualquiera de estas y te va a llevar al verdadero directorio del juego. ¿Y qué vas a hacer después de esto? Vas a retroceder acá arriba para irte al verdadero sitio, men, y aquí estamos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque en acceso directo no estaba la carpeta que se llama Custom Chart. Pero eso lo veremos después. Ahora entra a la carpeta Mundos. Ahora usa el archivo que está en la descripción que se llama Sonic.exe vs. Mario MX. Lo abres. Copias la carpeta que se llama así mismo. Sonic.exe vs. Mario MX. La pones en la carpeta de Mundos. El Winrar lo sacas de aquí. Yo en mi caso lo voy a cortar para ponerlo en otro sitio. Y la segunda carpeta de ese Winrar la pones en la otra que se llama Custom Chart, que está en la carpeta verdadera del juego. Let's go, men. Ahora abres el juego, te vas a Modo Extra, te vas a Creador de Mundos, te vas a Jugar Mundos y te va a aparecer Sonic.exe vs. Mario MX. Le haces clic y esperas un ratito pequeño. Eliges la cantidad de jugadores que van a jugar, que en mi caso es solo uno. Te vas a Nueva Partida. Bueno, como yo estaba jugando, ya se me ven datos. Yo voy a elegir la C y let's go. Comienza el nivel, el mundo.